jaguar, pantere honca. Este gran felino conocido en la cultura maya como balamo chacmul habita en todas las selvas de la península de Yucatán, pero se le encuentra especialmente en la selva alta. Este es el mayor depredador terrestre de América y se considera un animal emblemático para la cultura maya que aún influye en la región. Su pelaje castaño anaranjado amarillento con rosetas negras lo mimetiza perfectamente en el claroscuro de la selva, permitiéndole así acechar a sus presas. Llega a alcanzar hasta 1.8 metros de longitud, más 75 centímetros de cola, 76 centímetros de altura y un peso entre 56 y 158 kilogramos.